Hace unos meses atrás te presenté el monocóptero, un vehículo aéreo de una sola pala que utilizaba un motor brushless y un servo para controlar su dirección, pero ¿te imaginas si pudiéramos llevar la simplicidad a un nuevo nivel? ¿eliminando servo y pala para crear el drone más sencillo del mundo? Pues bien, en las últimas semanas he estado trabajando precisamente en eso y me complace decirte que he logrado desarrollar un drone que no solo es capaz de elevarse, sino que también puede ser orientado hacia delante, atrás, derecha o izquierda. Hermann Spinner, nombre presentado por los autores Zeng, Müller y D'André, representa un ejemplo de un vehículo subactuado, lo que significa que posee menos actuadores, dispositivos de control o propulsores que grados de libertad de movimiento. En el ámbito de los vehículos voladores altamente subactuados se pueden identificar diversas categorías, como los vehículos de tipo Samara, vehículos pasivamente estables con una sola hélice, vehículos de alas patientes y vehículos con ventiladores ductos. El mono spinner propuesto por los autores se destaga por ser controlable en 3 grados de libertad de traslación y 2 grados de libertad de actitud. Este dispositivo cuenta con una hélice giratoria con la cual logra mantener su estabilidad gracias a su control activo. Es importante señalar que este vehículo no requiere actuadores adicionales ni superficies aerodinámicas para su control, lo que lo hace especialmente interesante en el campo de la aviación. Para dar vida a algunas de las ideas inspiradas en el trabajo de los autores, mi primer requisito era disponer de una plaga controladora de vuelo. Afortunadamente tenía una disponible del monocóptero solar, por lo que opté por tomar la prestada junto con el motor adjunto. La separación entre ambos componentes es de aproximadamente 20 centímetros. El motor brushless por su lado es un RS2205 de 2300KV que se encuentra acoplado a una hélice de tres palas modelo 6042R, mientras que la plaga controladora se encuentra montada en una base liviana de foam y cartón con varillas de manera balsa, en las cuales se inserta la varilla que alberga el motor. Si simplificamos esta configuración a la creación del mono spinner, obtenemos un diagrama bastante sencillo, como si de un tutorial de manejo de un motor brushless se tratara. Hasta este punto disponemos de todos los componentes necesarios para que el mono spinner pueda volar. No obstante, nos enfrentamos a un desafío significativo. Dado que el diseño mecánico no ha sido escogido minuciosamente, existe el riesgo que el sistema colapse con solo unas pocas rotaciones justo antes de despegar. Esto ocurre debido a que el mismo tiende a buscar un punto de equilibrio que nos es desconocido por el momento. Para establecer este punto a nuestro favor y garantizar una operación exitosa, necesitamos incorporar una varilla adicional que cruce la varilla original de forma perpendicular, creando así una especie de cruz. Nuestro objetivo es que el centro de gravedad se ubique en el centro de esta unión. Para lograrlo, colocamos dos de las tres baterías necesarias en los extremos de esta nueva varilla. Cuando todo el conjunto gire, creará un efecto giroscópico que ayudará a estabilizar pasivamente el eje vertical. Esto resultará en la creación de un plato de rotación referencial que utilizaremos para realizar cambios de dirección en el vehículo más adelante. Puedes imaginar esa estabilidad de manera similar a una peonza. Cuando intentas equilibrar una peonza sin que esté girando, tiende a caerse. Sin embargo, una vez que le da la rotación, se mantiene estable verticalmente. En este caso, cuando más rotación adquiera, más estable será. No obstante, siempre existe un límite en cuanto a la magnitud de las perturbaciones que puede corregir por sí sola. Por lo tanto, es común observar pequeñas desviaciones a los costados durante el vuelo. En el momento ocular, una propiedad conservada en la rotación depende tanto de la masa del objeto como de su distribución de masa. Las pequeñas desviaciones de vías a la aerodinámica pueden generar desplazamientos no deseados, como ocurre con ráfagas de viento. Para controlar la dirección del dron, es esencial tener una referencia constante del norte magnético, ya que esto nos permitirá realizar ajustes en la distribución de la sustentación. Para lograrlo, reducimos la sustentación en un extremo del plato de referencia, mientras lo aumentamos en el extremo opuesto. Este ajuste orienta el vehículo en la dirección deseada, de manera similar a como los helicópteros se desplazan en el aire. Este cambio en la distribución de la sustentación a lo largo de las palas se puede simplificar visualmente como un patrón sinusoidal, parecido a una onda cosenoidal o senoidal. En este contexto, el valor del coseno del ángulo proporcionado por el magnetómetro, al cual le restamos el ángulo de dirección, que puede variar entre 0 y 360 grados, se corresponde con la velocidad del motor en relación con su posición angular con respecto al norte. Si ajustamos el ángulo de dirección, podemos observar que el punto más alto de la gráfica siempre seguirá al ángulo, que hemos indicado en la dirección con el joystick. Esto implica que en esa dirección específica aplicaremos una mayor sustentación. Es importante destacar que al igual que un helicóptero, existe un desfase en el sistema debido a la presencia giroscópica, lo que provoca que los cambios indicados tengan un efecto 90 grados luego de aplicar el comando. Sin embargo, este desfase no representa un problema significativo, ya que puedo adaptarme a él durante la operación del vehículo. Aquí puedes apreciar que la respuesta del vehículo es opuesta y me atrevería a decir en diagonal, ya que el norte magnético se encuentra en este sentido. Este valor de coseno se multiplica por el valor de un interruptor de palanca, que puede ser 0 o 3. Cuando es 3, se activa el cambio de dirección, y cuando es 0, se anula el cambio de dirección, y solo se eleva o desciende. Es esencial recordar que el motor es el encargado de mantener el mono-spinner en el aire, y modificar la velocidad se realiza en relación con la velocidad base establecida por datos POT2, que varía entre 0 y 180. Aumentar o disminuir esta velocidad afecta la velocidad del motor, y en consecuencia hace que el vehículo se eleve o descienda según el valor indicado. Para lograr lo comentaba anteriormente, y dado que estoy trabajando con el GE87, no es una sorpresa ver las siguientes librerías al inicio de nuestro programa. El motor Bruteless está conectado al pin 14. Comienzo iniciando el NRF y el módulo GE87, que incluye magnetómetro, giroscopio y barómetro. Luego, verifico si hay datos disponibles a través del módulo nrf24l01, y en caso afirmativo, leo los datos del módulo sensor GE87. Además, junto con la información recibida desde el control remoto, potenciómetro, joystick y switch de palanca, el SP32 realiza cálculos para determinar la velocidad del motor bruteless en cada ángulo de rotación con respecto al norte magnético. No es nada más y nada menos que la función que te comenté anteriormente. Con todos los elementos mencionados, estamos listos para ponerlo a prueba. Para hacerlo más práctico, coloque una pelota tecnoport cerca al centro de gravedad y de rotación ideal. Esto permitirá que el vehículo alcance una velocidad angular cercana a su equilibrio y brindará un despegue más suave en comparación con lanzarlo al aire o utilizar una plataforma de despegue que nos llevará bastante tiempo en construir. Despleo el monocóptero, tomo el mando y comienzo a aumentar la velocidad gradualmente, utilizando el potenciómetro hasta que alcance una velocidad de rotación suficiente o se eleve a una distancia prudente del suelo. Una vez en este punto, cambio la posición del interruptor al modo de cambio de dirección, lo que me permite desplegarlo y cambiar su dirección a voluntad. Mi monospider roda una velocidad superior a la normal, debido a que ha inclinado el motor ligeramente en la dirección de rotación. En lugar de colocar el motor de forma completamente perpendicular a la base de soporte, le he dado un pequeño ángulo de la dirección en la que giraría si estuviera posicionado de manera perpendicular. Esto lo hago para permitir que alcance una velocidad angular más alta y por ende logra una mayor estabilidad en el eje vertical, aunque pueda complicar un poco el cambio de dirección, debido a la inercia que lleva. En cuanto a la capacidad de carga durante todas las pruebas que has visto en pantalla, el monospider ha sido capaz de elevar entre 18 y 25 gramos, que corresponde al peso del servo y la electrónica adicional que no se utiliza en el modelo, ya que como recordarás, esta placa la hemos tomado prestada del monocóptero solar, la misma que puede ser utilizada para cuadricópteros, bicópteros o drones similares. El peso levantado podría considerarse irrisorio, pero me atrevo a decir que puede aumentar su capacidad de carga a 50 gramos, lo que sumaría un total de 70 gramos, equivalente al peso de unas cuantas placas SP-32. Si, en este canal, la unidad de medida de peso son las placas SP-32. La posibilidad de implementar un control activo para estabilizarlo y mantener su posición es una opción viable que podría ser tema de un próximo video, ya que si el vehículo en suspensión se ve perturbado y se inclina o se desplaza lateralmente, la posición del vehículo no recuperará su posición anterior a la perturbación, lo que significa que su posición no es pasivamente estable. Si deseas que trabaje en un control activo, no dudes indicármelo en la sección de comentarios. Todas estas pruebas se han llevado a cabo con el propósito de optimizar el diseño y el control, así como validar las ideas. Por esta razón, el despegue desde el suelo, junto con la bola de tecnopor, se ha convertido en una de las mejores opciones. Para lograr un despegue rápido, es necesario proporcionarle una rotación inicial. De lo contrario, el vehículo, aunque aparentemente adquiera velocidad al inicio, cuando se le dé mayor rotación al motor, éste se frenará y volteará todo el vehículo. O si tiene suerte, llegará a un punto en el cual puede alcanzar la velocidad similar como cuando se le da una rotación inicial. Los vehículos voladores altamente subactuados presentan ventajas significativas, como una mayor fiabilidad, una duración en los costes de fabricación y mantenimiento debido a su menor complejidad mecánica. Sin embargo, esta simplicidad también se traduce en una mayor dificultad para controlar su actitud y posición en vuelo. Este trabajo ha presentado un vehículo volador que se destaca por su simplicidad, ya que cuenta solo con una pieza móvil y entradas de orientación para controlar su dirección. Aunque afirmar con absoluta certeza que este drone es el más simple del mundo, puede ser complicado sin tener en cuenta toda la información disponible. Sin embargo, podemos utilizar nuestro propio juicio y considerarlo como un fuerte candidato. La pregunta que surge es, ¿cuál es el drone más sencillo del mundo? En mi modesto conocimiento, este vehículo podría considerarse como el drone más sencillo del mundo, especialmente por su capacidad de ser dirigido al lugar que deseas, tal como uno comercial de cuatro motores. Si deseas contribuir con el desarrollo de este y otros tantos proyectos, está de más comentarte que tienes todas las opciones disponibles en la parte inferior del video. Solo queda despedirme. Como siempre, sigan adelante y nos vemos en el próximo video.